qué sucederá con la retención en la fuente sobre dividendos durante el 2023 si la sociedad que los reparte se traslada hacia el régimen simple si durante el 2023 una sociedad está en el simple y va a ser distribución de dividendos entonces primero le toca hacer la clasificación de ese dividendo va a pasar como grabado o no grabado y lo tiene que hacer con la instrucción que viene la más reciente reglamentación al respecto quedó en el decreto 1457 de noviembre del 2020 de que técnicamente como en la sociedad del simple nunca presenta el formulario 110 ella no informa la renta líquida que si se informa un formulario 110 y por tanto a esa sociedad no se puede aplicar la fórmula del artículo 48 y 49 del estatuto tributario no tiene como porque esta sociedad del simple no utiliza el formulario 110 entonces hay que leer la instrucción que viene dentro del decreto 1457 de noviembre del 2020 sobre cómo va a calcular su utilidad si entre grabada o no grabada y pues es técnicamente de acuerdo con los ingresos contables que si se llevaron a la declaración del simple esos ingresos mirar qué costos y gastos le asociaron en la contabilidad y sacar la utilidad y esa es la utilidad que puede pasar como no grabada el resto de la utilidad contable es la que pasaría grabada y después de que se sepa qué parte va a pasar como grabada y qué parte pasa como no grabada entonces entender que la sociedad del simple según el artículo 911 del estatuto tributario ella no practica retenciones a título de renta pero ese mismo artículo 911 dice que entonces el socio accionista se tendría que autorretener la retención que no va a ser la sociedad del simple y ese socio accionista sólo se autorretiene si es una si es un socio accionista persona natural o jurídica que están calificados como agentes de retención del régimen ordinario y ahí sí se tendrían que autorretener la retención que no les practicará la sociedad del simple ahora si el socio que se lleva al viviente es una persona natural que no es agente de retención pues hasta ahí llega la película porque no se tiene que autorretener la retención que no le hizo la sociedad del simple no le aplicaría y cuando el socio accionista si sean alguien del régimen ordinario y catalogados como agentes de retención y se tenga que autorretener la retención sobre viviendas que no le va a practicar la sociedad del simple pues entonces esa autorretención la tiene que hacer con las mismas instrucciones que están en el artículo 242 o 245 o 246 resulta que en el 242 es la retención como quedó para 2023 y siguientes cuando se entreguen dividendos no grabados y grabados de años 2017 y siguientes entonces ahora en la versión del 242 quedó una tabla yo tengo aquí por ejemplo el comparativo de las versiones afectadas con la ley 2277 voy a ver aquí estas rayitas y me pongo a buscar bajo estas cosas del zoom que siempre se atraviesa y busco aquí el 242 sí y entonces el 242 esta era la versión anterior de la norma sí y esta es la nueva versión y aquí se dice cómo se tributará sobre los dividendos no grabados y grabados años 2017 y siguientes que se lleve por ejemplo un socio que sea persona natural residente pero acá abajo en el parágrafo por eso tiene color amarillo lo que sea nuevo en la versión anterior versus la nueva versión yo le coloco el color amarillo este parágrafo nos dice que la retención ya no va a ser igual al impuesto sino que la retención se va a calcular con esta tabla entonces si fuese una persona natural residente del orden ordinario que sea gente de retención y que se lleva el dividendo ella se tendría que auto retener la retención por viviendos que no le va a hacer la sociedad del simple se la tendría que retener con esta tabla esa es la complicación de cuando la sociedad que entrega el viviendo sea una sociedad siempre que porque ella no practica retención el título de viviendo si le tocaría a cada socio accionista si pertenece en el ritmo ordinario y son agentes de retención auto retenerse la retención que no le haga la sociedad del simple disfruta de nuestra programación semanal suscríbete a nuestro canal actualícese vídeo